Muchas gracias, Miquel, y buenos días a todas las personas que estáis siguiendo estas ponencias desde casa. Bueno, voy a proceder a hacer la presentación del primer panel, que se titula Emergencia Climática, la punta del iceberg. Y el objetivo de este planeta consistirá en hablar sobre la ecología y la crisis de los recursos. Ese será el objetivo de este panel, hablar sobre estos puntos y también intentar establecer unos objetivos en común en esta crisis de emergencia climática, que viene de una crisis de biodiversidad, es de una crisis de energía, y todos estos ámbitos los tocan un mismo vértice, que es lo que nos gustaría ver en este panel. Hablaremos sobre la crisis energética, sobre la biodiversidad, también de cómo podríamos establecer unas claves, identificar unas claves para poder salir de esta emergencia climática. Este panel contará con tres oradores, Alicia Valero, Unai Pascual y Joseba Azcárraga. Y como relator tendremos a Dani Maestu. La primera ponente será Alicia Valero, y ella nos va a hablar sobre la escasez de materiales en tiempo de transición. Tal y como dice Alicia Valero, en la mayoría de los discursos se olvida de hablar sobre los aerogeneradores, de los vehículos eléctricos, de los paneles solares y de los materiales que necesitan, y también del impacto medioambiental que surge. Se olvida normalmente hablar sobre estos puntos en la mayoría de los discursos. Estos materiales necesitan un lugar mayor terrestre, y eso hay que encontrar una solución, y es lo que nos va a explicar Alicia Valero, y eso es un poco más o menos algo que se olvida en los discursos. Alicia Valero nos va a hacer su presentación online, y creo que ya está ahí, sí. Que dispondrá de 20 minutos para hacer su presentación, y luego se podrán hacer preguntas desde casa, y se podrán dirigir a todas las personas y también al relator. Muchas gracias. Alicia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Bueno, pues como han comentado, mi nombre es Alicia Valero, yo pertenezco a la Universidad de Zaragoza, en concreto al Instituto Circe, y mi campo de investigación es la unión entre energía y materiales. Y llevamos mucho tiempo trabajando en esto, y bueno, pues hemos llegado a lo largo de los años a una serie de conclusiones que son cuanto menos preocupantes. Dejarme para empezar, que os comente un poquito de historia. Yo comencé a dar una clase de cambio climático por allá, por el 2003. Por aquel entonces, mis alumnos no sabían qué era el cambio climático. Hoy en día sigo dando esa clase de cambio climático, y conocen de sobras que es el cambio climático, sin embargo, no entienden la urgencia que nos mueve, puesto que si no actuamos ya, entonces probablemente alcanzaremos, desde luego superaremos muy pronto, ese grado y medio que nos ofrecen los, digamos, los expertos de no superarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo me pongo, hago una clase con un software que se llama Sea Roads, que es del MIT, me pongo una corbata, y actúo como si fuese el secretario general de las Naciones Unidas, y los alumnos, divididos en países pobres, ricos y emergentes, tienen que llegar a acuerdos internacionales, tal y como se hace en la conferencia de las partes. Y qué sorpresa se llevan los alumnos, que después de dos, tres rondas de negociación, no son capaces de alcanzar esos acuerdos que nos permiten no superar esos dos grados o ese grado y medio de temperatura. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Pues la conclusión es que tenemos que actuar ya, que hoy ya es tarde. Así que aparecen una serie de alarmas, unas señales de alarma, como ha comentado Miquel al principio, alarmas como el pico del petróleo y, por supuesto, como el cambio climático, y eso nos llevan a que tenemos que actuar inmediatamente con nuevos modelos energéticos. Así que nos planteamos, ¿tenemos que ir hacia una transición económica verde? Fijaros, esta frase que os pongo aquí la publicó en un comunicado oficial la Comisión Europea y realmente yo creo que ha marcado un hito, aunque no se conoce muy bien, yo creo que ha marcado un hito respecto de la posición que tiene la Comisión Europea. Y dice, la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Fijaros que apunta a recursos y no a combustibles fósiles, estamos hablando de recursos en general. Bueno, entonces, tenemos que ir hacia una transición económica verde y ¿eso qué implica? Pues fijaros, una transición económica hacia las energías descarbonizadas pues implica obviamente que tenemos que apostar fuertemente por las energías renovables, por el vehículo eléctrico, pero os voy a dar unos datos. Aquí a la derecha veis una central térmica, en concreto la central térmica de Andorra, yo soy de Aragón y pues estoy, digamos que nuestro instituto ha estado muy unido a esa central y a la izquierda tenéis unos paneles, perdón, unos aerogeneradores y en Aragón también tenemos muchísimos aerogeneradores, ¿de acuerdo? Bueno, pues que sepáis que por gigavatio producido la eólica necesita 25 veces más materiales que las centrales convencionales, ya que un gigavatio de potencia producida convencionalmente equivale a mil aerogeneradores de un gigavatio o 200 de los más modernos de 5 gigavatios. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que tenemos, no solo hay, digamos, se necesitan más materiales, sino que se necesitan mayor variedad de materiales. Así que la cantidad no es lo más preocupante. Necesitamos, pues, elementos como, obviamente, el cobre, pero también el disprosio, el hierro, el neodimio, el níquel, germanio, estaño, teluro, etcétera. Y esa cantidad de materiales que requiere, digamos, la economía verde, pues está aumentando de forma exponencial. De tal forma que aquí veis, pues, una serie de tecnologías y esas tecnologías, al principio de, pues, de la era industrializada, pues, se necesitaban pocos elementos, pero a medida que vamos aumentando y que van pasando los años, la cantidad de elementos aumenta exponencialmente. La cantidad y la calidad. Así que, pues, probablemente en poco tiempo vamos a poder llamarnos la era de la tabla periódica, ya que somos absolutamente dependientes de cada vez más elementos que están en la tabla periódica. Vamos a hablar, no me voy a extender en todos ellos, pero vamos a hablar, por ejemplo, de las tierras raras. Hay muchos elementos. Las tierras raras son fundamentales, las vemos introducidas en los imanes permanentes de los aerogeneradores, de los cuales he hablado anteriormente, y su consumo y su producción está aumentando exponencialmente. ¿Y de dónde salen estas tierras raras? Pues, básicamente, el mayor productor de tierras raras es China. La Unión Europea depende en más del 90% de estas tierras raras. Así que, imaginaros que si ahora China le da por reducir sus exportaciones o incluso limitarlas completamente, pues, la Unión Europea y, en general, los países que dependemos de esa producción, pues, van a verse limitados en su desarrollo verde. ¿De acuerdo? Y, efectivamente, esto es lo que hemos estado viendo no solo con las tierras raras, entre las que se incluyen el neodimio o el disprosio, sino, en general, con todos y cada uno de los elementos minerales. Hemos aumentado exponencialmente la cantidad de elementos que extraemos de la tierra y, ¿esto qué implica? Pues, lo que implica es que, necesariamente, en un país limitado, o sea, perdón, en una tierra que es limitada, las minas se agotan. Hemos hecho evaluaciones relativas a muchísimos elementos y hemos evaluado cuál va a ser la producción estimada y cuándo se espera que se llegue al pico de producción. Igual que se hace con el pico del petróleo, pues, podemos hacer esto con el pico de los minerales. Bueno, pues, habiendo hecho estos análisis con información disponible histórica y con una serie de proyecciones futuras, lo que vemos es que el pico de producción de gran parte de los recursos minerales podría alcanzarse antes de que se acabe este siglo. Pero, ¿eso qué implica? No solo es que se acaben o que lleguemos al pico de producción, ¿no? Bueno, pues, yo que soy termodinámica, hemos hecho estudios de qué implica esa extracción masiva con el consumo energético. Desde luego, una mina, pues, ¿cómo es? Tienes una mina, lo que haces es, vas extrayendo, desde luego, las menas más ricas y poco a poco esas menas más ricas van agotándose y entonces tenemos que ir hacia las menas más pobres, lo que implica que necesitamos, por unidad de material extraído, mucha más energía y muchos más estériles hay que producir para producir, pues, por ejemplo, un gramo de oro. Así que el gramo de oro que se extraía hace 100 años no necesita ni mucho menos la misma energía del gramo de oro que se necesita hoy en día, sino que se necesita muchísima más energía. Pero es que, además, lamentablemente, la minería está basada hoy en día en combustibles fósiles. Ahí seguramente habréis visto los enormes camiones que mueven roca estéril a lo largo, pues, de, digamos, de las minas a cielo abierto. Así que si está basado en combustibles fósiles y la tendencia todavía no es clara de que vayamos hacia las energías renovables en la minería, pues, el resultado es claro, que va a aumentar mucho las emisiones asociadas a la minería. Así que podemos hablar claramente y decirlo claro que hay límites minerales a la tercera revolución industrial o a la green technology, como se le quiera llamar. ¿De acuerdo? Y esos límites minerales son, desde luego, físicos, pero también son socioeconómicos, como hemos visto, y sociopolíticos, estratégicos, porque están concentrados esos minerales en unos pocos países. Nosotros hemos hecho una serie de estudios sobre si podemos seguir tirando de la minería o si vamos a alcanzar, digamos, o nos vamos a topar con cuellos de botella a la hora de extraer determinados elementos que son necesarios para producir, pues, un molino eólico, un panel fotovoltaico o un vehículo eléctrico. Y así que hemos determinado que la demanda hasta el 2050 podría llegar a ser mayor que las reservas actuales para todos esos elementos. La plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, cobre, galio, indio, litio, por supuesto, manganeso y muchos otros. Metales que son fundamentales, pues, para electrificar esta sociedad y para, digamos, apostar por las energías limpias. Así que, desde luego, que suenan las alarmas. Ya han sonado las alarmas del cambio climático, pero ahora están sonando las alarmas de los materiales. Y entonces, la Comisión Europea y muchos otros gobiernos están haciendo un listado de materiales críticos. Yo llevo siguiendo estos listados desde que surgieron. En la Comisión Europea los lanzó en el 2014. Por aquel entonces había 14 elementos. Cada tres años, más o menos, van actualizando esta lista. Y pasamos de 14 a 20 y ahora estamos en 25. Es decir que, si seguimos así, vamos a tener una dependencia y vamos a introducir cada vez más elementos de la tabla periódica. Así que podemos decir que en el futuro, efectivamente, vamos a llegar a la era de la tabla periódica, porque cada uno de los elementos va a ser crítico. Y fijaros lo que dice la Unión Europea. Según esta, las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía para el 2030, la Unión Europea va a necesitar 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. Y en el 2050, 60 veces más de litio, 15 veces más de cobalto y 10 de tierras raras en imanes permanentes. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde? Así que, de nuevo, esas alarmas nos están planteando de que tenemos que dirigirnos hacia políticas de economía circular. Riesgo de suministro de materias primas. Si no tenemos en nuestro territorio materias primas críticas, pues lo que tenemos que hacer es ir hacia una economía circular. Y ahora me pregunto yo, ¿economía circular? Pues si investigamos un poco sobre lo que está ocurriendo actualmente, resulta que muy poco se recicla. El 1%, podemos hablar de que menos del 1% de esos materiales que os he dicho que eran críticos, se recicla. Es decir, que tenemos que seguir tirando de la extracción de las minas que se encuentran en otros lugares. Esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, pero urgentemente. Y aquí nos enfrentamos a una serie de problemas y riesgos tecnológicos. Yo lo llamo quimiodiversidad de las nuevas tecnologías. Sabemos que tenemos un mayor número de productos y materiales, que desde luego nos dan mejores prestaciones. Aquí vemos un teléfono móvil como ha ido variando desde sus inicios hasta hoy en día. Reducción en tamaño y en peso. Y además, pues nos ofrecen un teléfono móvil hoy hace maravillas. Pero es que ese teléfono móvil es imposible de reciclar funcionalmente. Y ese teléfono móvil puede tener hasta 30 elementos distintos, muchos de ellos críticos, como por ejemplo el tántalo, el teluro, el oro, el platino, etcétera, etcétera. Y hemos hecho una evaluación con el Puppetal Institute. Hemos visto varias tecnologías y a lo que hemos llegado a la conclusión es que las tecnologías actuales, que son mucho más eficientes, es cierto, por ejemplo, los LEDs, los ordenadores basados en LEDs, los smartphones, etcétera, las tecnologías que son más eficientes energéticamente realmente son menos sostenibles desde el punto de vista de materiales. Y esto lo vais a entender fácilmente. Hace tiempos, no tanto, teníamos las bombillas incandescentes. Bueno, pues una bombilla incandescente está formada por un filamento de bolframio, un poco de cobre, quizá un poco de aluminio, pero ya está. Los fluorescentes, pues tienen tierras raras, tienen mercurio y tienen otros elementos. Los fluorescentes, desde luego, son más eficientes que las incandescentes. Y desde luego, 10 veces más eficientes que las incandescentes son las tecnologías LED, que tienen indio, galio, arsénico, tierras raras. Bueno, pues todos esos elementos que están en los LEDs y que están en las tierras raras, o sea, perdón, en los fluorescentes, no los podemos reciclar y son elementos críticos. Mientras que en las bombillas incandescentes, que tampoco se reciclaban, ¿vale?, pero por lo menos tenían muchos menos elementos críticos. Así que son, las tecnologías LEDs o los fluorescentes son más eficientes energéticamente, pero no tienen por qué ser más sostenibles, al menos desde el punto de vista de los materiales que emplean. En definitiva, existen límites a la economía circular y los que nos dedicamos a la termodinámica lo sabemos bien. No podemos hablar, los ciclos no se pueden cerrar porque hay pérdidas irreversibles en cada reciclado. Nosotros preferimos hablar de economía espiral porque en cada, digamos, en cada ciclo siempre se pierde algo y en los últimos ciclos, y esta barrita de aquí que veis a la derecha es la cantidad de materiales que se pierde, ¿de acuerdo?, pues a medida que vamos dándole más vueltas a esos materiales, las pérdidas aumentan. Y esas pérdidas aumentarán mucho más si los elementos que contienen esas tecnologías, pues están mezclados, están mezclados y son imposibles de desensamblar e imposibles de reciclar. Y voy a mis reflexiones finales que no, creo que ya estoy llegando al final. Hablamos de soluciones, ¿de acuerdo? Desde luego no es cuestión aquí de decir los problemas, tenemos también que plantear soluciones. En cuanto a la demanda, ¿qué soluciones tenemos? Pues desde luego tenemos que apostar por la desmaterialización, menos es más, no podemos seguir extrayendo de la forma que hemos extraído hasta ahora. Tenemos que tratar de sustituir materiales críticos por abundantes, si bien es cierto que, bueno, pues que los abundantes serán abundantes hasta que sigamos extrayendo y extrayendo y al final acabarán siendo también escasos. También una conciencia, y esto es muy importante, de reutilización y de reciclado. Pero para ello es fundamental hacer productos robustos, productos modulares y fácilmente desensamblables. Tenemos que aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Y lo más importante en demanda es nuevos modelos de consumo, porque si la tecnología nos permitiese reciclar, no el 1%, sino el 99%, ya he dicho que el 100% es imposible, mientras la demanda aumente, aunque lleguemos a esas tasas de reciclado, tendremos que seguir tirando de la minería. Así que esos nuevos modelos de consumo son absolutamente necesarios. Y podemos hablar, por ejemplo, de la economía de la servitización. Lo que nos interesa son los servicios, una economía de los servicios y no una economía del usar y tirar. En cuanto a la oferta, pues desde luego es fundamental ir a apostar por una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Hoy en día solo estamos recuperando los materiales, digamos, de la pasada era industrial. Estamos hablando de hierro, de cobra, de aluminio, de platino, pero ¿qué hay de gadolinio, qué hay de neodimio, qué hay de indio, qué hay de germanio? Todos esos elementos no se están recuperando ni en España ni casi en Europa. En Europa solo hay una planta metalúrgica que está en Bélgica capaz de recuperar esos materiales. Pues necesitamos en nuestras fronteras una infraestructura que sea capaz de recuperar esos materiales secundarios que los tenemos en nuestras fronteras. Así evitaríamos la exportación de residuos que hoy en día, pues la mayor parte se hace, se lleva a China y reducir muy importante la importación de materias primas críticas. Pero es que si la demanda sigue aumentando, como he dicho anteriormente, no podremos prescindir nunca de la minería y esto hace que Europa esté francamente preocupada. La Unión Europea está promoviendo la minería en el propio territorio para depender, para evitar depender de terceros países que socioeconómicamente pues pueden ser inestables. Y estoy hablando, por ejemplo, del Congo, que nos proporciona el coltano, nos proporciona el cobalto tan importante para la electrificación de los vehículos. Y esto nos lleva al efecto NIMBY. El efecto NIMBY es not in my backyard, not in my beautiful backyard. Es decir, no en mi patio trasero. No quiero una mina al lado de mi casa porque eso provoca efectos en el medio ambiente, provoca a veces corrupción. Pero esto nos hará enfrentarnos a una serie de contradicciones que son evidentes. Una contradicción clara es, pues yo me quiero mi última tecnología de teléfono móvil, pero no quiero una mina cerca. Así que mucho cuidado con esas contradicciones y ojo con relegar la minería a terceros países con bajos o escasos estándares ambientales y sociales. Y una muy importante que también considero, valorar adecuadamente el capital mineral. Fijaros, yo he comentado que soy de Zaragoza, esta es la Basílica del Pilar, que algunos la conoceréis. Bueno, pues que la vendo, oye. ¿Qué os parece? Y la vendo barata. He hecho un cálculo, la voy a vender al precio del ladrillo. Y ese precio del ladrillo, con mis cálculos, resulta que me da que la vendo por 2 millones de euros. ¿Os parece adecuado? Es barata, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está haciendo hoy en día con los recursos del planeta. Y en general, el Producto Interior Bruto y otros indicadores económicos no están teniendo en cuenta las generaciones futuras. Porque cuanto más escaso sea un material, mayor es la deuda hacia la naturaleza. Así que están, sobre todo en países, digamos, que dependen de la extracción de su materia prima, como por ejemplo en Latinoamérica con los que estamos trabajando, están vendiendo esas catedrales naturales al precio del ladrillo. El capital mineral es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán. Y debemos valorarlo de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles y va a implicar aceptar la dependencia de materiales. Un segundito, podemos ir acabando ya, que se ha agotado ya el tiempo. Esta es la última. Sin materiales no hay energía, pero sin energía no hay materiales. Y las soluciones van a ser multidimensionales y complejas, puesto que van a entrar en juego problemas sociales de la minería. No hay tiempo para cometer los fallos del pasado, tenemos que ir hacia una economía que yo llamo Inspiral. Muchas gracias por vuestra atención. Y realmente nos has puesto muy claro dónde está, en este caso, dónde tenemos que poner la atención. Y ya se ha comentado que desde casa podéis plantear preguntas para Alicia y para el resto de ponentes que tendremos a lo largo del día. En esa pantalla que estáis viendo en casa, si minimizáis el visor, podréis ver ese espacio para preguntas que me llegarán a mí directamente y yo seré la encargada de plantearlas a nuestros ponentes. Y continuando, nuestro segundo ponente es Unai Pascual. Y Unai nos hablará sobre la biodiversidad y el clima en crisis. Y nos explicará que no es más que la punta del iceberg de un modelo antisocioecológico. Buenos días, Unai. Te puedo ver a través de la pantalla. Él, como decía, nos hablará sobre la biodiversidad y el clima en crisis. Nos hablará de que esto es solamente la punta del iceberg y nos explicará claramente qué repercusiones tiene todo esto en nuestra sociedad. Tienes 20 minutos, Unai, para explicarnos todo esto. No nos llega el sonido. No podemos oír a Unai. Un segundo, por favor. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, sobre todo a Euskal Herria Bildu y al Grupo Parlamentario Europeo. Estoy muy contento de poder participar en una conferencia como esta. Y siguiendo un poco la línea que marcaba Alicia en su presentación, que me ha resultado muy interesante, sobre todo porque nos ha hablado de esas limitaciones de los recursos físicos. Nos lo ha explicado de una forma muy clara y nos ha hablado de ese modelo en el que buscamos esos recursos lo más rápido posible, donde estamos respondiendo a esa lógica de la inmediatez y donde vemos cómo sistémicamente se está repitiendo este modelo. Creo que hace ya décadas, desde que desde el mundo científico, desde otros sectores sociales, se estaba pidiendo, se estaba demandando que se tratara esta cuestión de una forma diferente. Y creo que es algo que está cada vez más claro en las calles, en la academia. Y un poco este paraguas es el que quisiera tener como marco para hablar hoy, teniendo en cuenta el marco físico, para hablar hoy sobre esa biodiversidad de la naturaleza, pero también de esos otros ámbitos intangibles que también entran en esta ecuación y que son imprescindibles para que podamos entender qué vías tenemos para poder emprender una transición socioecológica. Por eso, opino que hay al menos tres preguntas fundamentales. Por un lado, plantearnos cuáles son las sinergias de la naturaleza y el clima, es decir, qué paradojas podemos encontrar en esta vía, en esta senda de la transición socioecológica. ¿Cómo afrontar esos retos prioritarios para hacer frente a la emergencia? Tenemos varios retos, Alicia ha mencionado alguno, pero tenemos muchos más. Por lo tanto, ¿cómo hacerles frente a esos retos prioritarios? Y en relación con estos retos, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué limitaciones y qué resistencias podemos encontrar en la sociedad? Creo que son preguntas interesantes que nos llevan a la reflexión y procuraré responderlas de una u otra forma. Y ya hemos mencionado más de una vez esa punta del iceberg. Creo que es una metáfora muy bella porque estamos hablando de un cambio climático, de una crisis climática que es potente y que nos pide que nos fijemos en todo el iceberg. Y creo que en este sentido tenemos un reto principal. Miquel y Miquel y Mayalen al principio mencionaban varios conceptos que he apuntado aquí. Hablaban de vida, de cuidado, de dignidad. Hablaban de resistencia, de soluciones colectivas, de brechas, de límites ecológicos. Y creo que estos conceptos nos reflejan esa generalidad porque se trata de conceptos interrelacionados. Y la diversidad de la vida, en mi opinión, es algo que debería estar en el centro de nuestras reflexiones. Y si no lo entendemos así, no estaremos respondiendo a esta crisis socioecológica. Y por eso, a pesar de que la biodiversidad sea un término muy científico, que todo el mundo a pie de calle relaciona con la naturaleza, la biodiversidad tiene un significado muy importante y precisamente tiene que ver con esa idea de una vida diversa. Esa diversidad nos protege, aunque sea de una forma metafórica, es en cierta manera el seguro para nuestra forma de vida, para nuestra civilización. Y no es coincidencia que la COVID-19 provenga de esas tonosis subtropicales y que haya llegado hasta aquí. En cuestión de pocas semanas, los hábitats, los ecosistemas de esas zonas, si no hubieran sufrido los efectos de la agricultura intensiva, el comercio animal y un largo etcétera, si no hubieran sufrido todos estos impactos, estas zonas hubieran estado en una mejor situación y seguramente la COVID seguiría manteniéndose en su origen, en sus hábitats y no aquí en nuestros cuerpos, lo cual implica que esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, que ha tenido graves impactos en nuestra sociedad a diferentes niveles, además del económico, no hubiéramos estado en esta situación si ese hábitat hubiera sido saludable. Y es importantísimo, por lo tanto, entender que la biodiversidad es necesaria aquí, allí, para poder proteger nuestros sistemas socioeconómicos, para poder ser resilientes. Pero más allá de la biodiversidad, la diversidad también tiene otros puntos. Hay diferentes formas de entender la naturaleza. La naturaleza tiene diferentes significados en nuestra cultura, en la cultura vasca, en la cultura de países nórdicos europeos. Entendemos esta vinculación entre ser humano y naturaleza de una forma diferente. Y hay mucha diversidad. No es lo mismo hablar con una persona que vive en un caserío, de su relación, de su vínculo con la naturaleza, o si hablamos con una persona urbanita. Nos daremos cuenta de que ese mundo de significados, de que esa relación es muy diversa. También en cuanto al conocimiento de la naturaleza, hay una gran diversidad. Y no me refiero solamente al ámbito académico-científico, no me refiero a esos conocimientos importantísimos, por supuesto. Como decía Mayalen, la ciencia es un recurso estratégico para cualquier país para poder emprender una transición socioecológica. Pero existen otro tipo de conocimientos, de saberes. Preguntemos a esos baserritarras de Euskal Herria, a los mayas del Yucatán, preguntémosles. Porque hasta ahora son quienes han alimentado y quienes han conservado esa diversidad de la vida que nos ha traído hasta este momento. Y en este momento existen muchísimas prácticas que nos alejan de ese respeto que estas personas durante tantos años han procurado hacia la naturaleza. Alicia ha hablado también de diferentes valores económicos, materiales importantísimos en cualquier sistema económico, por supuesto. Pero también hay otro tipo de valores que también debemos comprender y respetar. Y es de lo que quisiera hablar en los próximos minutos. Tenemos otro punto importantísimo que tiene que ver con la justicia del medioambiente. A día de hoy diría que tendríamos que hablar más bien de injusticias. Porque hay muchísimos problemas, por un lado, en cuanto al reparto de la riqueza. Vemos un gran desequilibrio a nivel mundial. Hablamos de norte-sur, pero también aquí vemos grandes desequilibrios en ese reparto, en esa distribución de la riqueza. Y no me refiero solo al aspecto económico, no me refiero solo al nivel de renta, sino que me refiero también a que cuando se ponen en marcha cualquier tipo de políticas ecológicas, nos encontramos siempre con ganadores y perdedores. ¿Y cómo podemos reequilibrar esto? Es necesario que haya más debates en este sentido, porque se dan muy pocos a día de hoy. Y cuando hablamos de fiscalidad verde, no solo buscamos una eficacia, una eficiencia, sino que buscamos que sea una auténtica apuesta a favor de la transición. Y para eso necesitamos modelos fiscales innovadores. Y por otro lado está el reconocimiento de los derechos. No hay justicia medioambiental si no se da un reconocimiento de los derechos. Y quisiera también hablar en los próximos minutos sobre esta cuestión. Y como he mencionado antes, existe ese gran desequilibrio de valores que tienen que ver con nuestro modelo socioeconómico y con esos valores diarios en los que vemos cómo hay algunos que priman, que serían en este caso los valores utilitaristas o muy instrumentales. Existen, sin embargo, otra serie de valores que también tenemos que tener en cuenta. También me gustaría hablar sobre esto en mi intervención. Bien, en primer lugar, ya lo he adelantado y Mayalen también hablaba de ese cuidado de la vida, de ese respeto hacia la vida, de cómo esto debe estar en el centro. Y ya he hablado también sobre lo estratégica que es la biodiversidad. No estamos atendiendo a la biodiversidad, no la estamos cuidando, estamos haciendo lo contrario. La biodiversidad no es solo un capital natural, un recurso, es mucho más que un recurso. Y otra vez quisiera repetir que deberíamos concebir la biodiversidad como el seguro que tenemos para nuestra vida. Y que en esta biodiversidad debemos ser muy conscientes de los impactos que se están sufriendo tanto aquí como en otras zonas. Debemos ser conscientes y debemos darnos cuenta de que el cuidado de la vida pasa también por el cuidado de la biodiversidad y que a esta también hay que ponerla en el centro. Debemos poner en el centro las vidas no solo nuestras, como seres humanos, sino del resto de especies. ¿Cómo podemos mantener estos equilibrios? Es una labor compleja. Hay perspectivas antropocentristas, hay diferentes perspectivas que también deberían equilibrarse para ese escenario post-crecimiento o al menos para poder acercarnos a un escenario de post-crecimiento. También es importante la colectividad. Ya se ha mencionado antes y aquí creo que hay una pequeña trampa. Y es que normalmente, desde política, cuando se habla de políticas medioambientales, es un concepto que suele aparecer escondido. Digamos, por ejemplo, cuando se habla de tasas de reciclaje, Alicia ya ha comentado lo complicado que es hacer una transición solo contando con el reciclaje. Pero, normalmente, si nos fijamos en esos discursos hegemónicos cuando nos referimos a estas políticas medioambientales, se dice que cada persona tiene una responsabilidad directa para que esta transición pueda ser. Y es cierto, esto es indiscutible, cada persona tiene su responsabilidad. Pero, esta responsabilidad hay que diferenciarla, hay que saber distinguirla. Y este principio de la responsabilidad compartida está muy bien integrada en diferentes áreas de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los países del sur ponen esto sobre la mesa una y otra vez. Cuando se habla de justicia climática, saben que todos los países tenemos una responsabilidad, pero que hay diferencias. Históricamente, diferentes países han tenido diferentes tasas de emisiones, lo cual implica que, para conseguir soluciones, para hacer inversiones, tenemos diferentes grados de responsabilidad. Pero, no solo a nivel global, sino que también a nivel de nuestra sociedad y de cualquier sociedad. También, en nuestra sociedad, hay diferentes niveles de responsabilidad. Y, cuando se habla de reciclaje, por ejemplo, esto se pierde, porque parece que todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, más allá de estas políticas de reciclaje, existen diferentes políticas que tendremos que trabajar para poder alcanzar una auténtica justicia medioambiental. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Que debemos transformar esas prácticas institucionales, debemos ir más allá, de esos discursos hegemónicos, transformando normativas, transformando actitudes, comportamientos institucionales, transformando su imaginario, sus conceptos, que están vinculados siempre a determinados intereses. Y aquí podéis ver un mapa que es de un proyecto desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se puede entender como en la Wikipedia de la Injusticia. Y en este mapa se reflejan diferentes conflictos medioambientales. Más de 3.000 están mapeados y este mapa se va alimentando día a día. ¿Qué significa esto? que el mundo está lleno de choques, de conflictos y que estos conflictos tienen diferentes características, pero que también tenemos muchísimos conflictos medioambientales y no lo podemos seguir ocultando. Por lo tanto, retomando la cuestión de la biodiversidad, algunas observaciones. No tenemos tiempo para entrar en profundidad, pero sí quisiera decir que la ciencia desde hace tiempo ha hablado de la importancia de la biodiversidad, pero en estos últimos años, en este último par de años, se han desarrollado diferentes trabajos de investigación globales que nos indican que en las próximas décadas, no digo siglos, en las próximas décadas, una de cada ocho especies desaparecerá y esto implica que muchos hábitats del mundo no solo desaparecerán, sino que tendrán una pérdida de calidad y esto implica que las especies tendrán dificultades para vivir, para desarrollarse. Unai, perdóname un segundito, tres minutos, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Y esto, ¿dónde tiene su origen? Esto tiene que ver con esos valores utilitaristas que han primado en nuestro sistema económico y social y esto ha provocado un metabolismo social acelerado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, creo que es necesario para poder hacer frente a esta transición socioecológica, tenemos que proteger esa coevolución de la biodiversidad y la biocultura. La una no puede existir sin la otra. Y cuando hablo de biocultura, me refiero a formas de comprender las vidas, las lenguas, me refiero a esa coevolución de la biocultura que debe ir de la mano del cuidado de la biodiversidad. Y un último apunte, cuando hablamos de economía verde, normalmente hablamos de ese paradigma del ecomodernismo, es decir, siempre se habla de ese futuro muy positivo donde estamos alabando esas supuestas soluciones basadas en la tecnología. Se trata de un proceso de arriba a abajo que debe ser dirigido desde arriba y que creo que necesitamos alejarnos de este tipo de planteamientos como el del ecomodernismo y que tenemos que poner sobre la mesa un tipo de desarrollo diferente que viene de la mano del decrecimiento y cómo hacerlo. Este es el auténtico debate que lo necesitamos, está claro, el debate en este momento es cómo tenemos que hacerlo, ese es el debate que tenemos que integrar en la sociedad y esta es, por lo tanto, mi aportación y como último mensaje decir que por encima de esas supuestas soluciones tecnológicas que necesita el desarrollismo necesitamos una desaceleración sostenible, un desarrollo justo que se base en los valores de los metabolismo sociales, prestando atención a valores como por ejemplo el cuidado, es un valor de relación que va más allá de esos principios entendidos como valores y esto debe tener centralidad en esta transición porque de lo contrario seguiremos vinculados a esas soluciones tecnológicas relacionadas con los valores utilitaristas y nos abocarán a un mundo lleno de paradojas y con escasas soluciones reales tal y como ha explicado muy bien Alicia Valero nada más con esto termino muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel muchas gracias Unai porque nos has puesto muchas claves sobre la mesa de cómo tenemos que entender esta situación y qué podemos hacer para salir de ella en tu última diapositiva hablabas de desarrollismo y creo que nuestro próximo ponente Joseba Azcárraga nos hablará precisamente de esto estamos viviendo una situación de emergencia climática y él nos habla de nos hablará de ese origen energético de la emergencia climática la base biofísica de la civilización capitalista industrial ha tenido precisamente esta era fosilista a la que ahora estamos viendo que llega al final afortunadamente parece que estamos viendo los inicios del fin de esta era fosilista creo que tú lo dirás mucho mejor que yo y es cierto también que no podemos entender el mundo moderno industrial sin la participación masiva de los combustibles fósiles y al mismo tiempo hemos llegado a un momento en el que esos picos de petróleo de gas de carbón y el uranio están sucediendo en un mismo periodo de tiempo cuando quieras tienes 20 minutos para hablarnos de todo esto de una forma resumida si pues muchas gracias por la invitación la cuestión de la energía tanto relacionado con la biodiversidad se puede decir algo similar que son temas muy complejos desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de la energía yo lo que haría quizá no sería una lectura técnica sobre el tema sino intentar explicar cuáles son los ejes principales de este tema y haciéndolo desde un punto de vista didáctico y sintético sobre todo para subrayar su importancia y también los impactos importantes que tendrá en el futuro no sé si podemos ver mi presentación bueno durante esta última temporada he estado leyendo un libro bastante importante y voy a hacer una mención que es de Bruno Latour donde aterrizar yo rescataría una idea simple de ese libro él dice que todos somos personas migrantes es decir esa tierra que conocíamos bajo nuestros pies se está desintegrando ese mundo estamos viendo cómo se está hundiendo y en cierto sentido estamos viajando a un territorio que nos es desconocido eso no como todos los momentos de ruptura histórica nos trae una sensación de de que estamos desprotegidos una sensación de angustia de angustia emocional también una segunda idea lanza también este libro y habla sobre los límites biofísicos donde ha llegado la civilización y que tiene ya unas consecuencias y unas consecuencias más graves en el futuro hay una idea importante que es que ha entrado un nuevo actor en escena siempre ha estado ahí pero hasta ahora no ha dado demasiados síntomas ese nuevo actor es la ecología o la tierra o la tierra madre o como otra persona diría diría Gaia es decir un elemento que participa con vocación de participar totalmente en la vida pública y ha comenzado de otra manera a responder poco a poco a nuestra extralimitación a la extralimitación que hemos provocado los seres humanos hasta ahora la tierra o la ecología era el decorado del escenario podríamos decir algo que estaba ahí algo que nos había sido concedido o dado pero ahora se ha convertido en un protagonista en un actor importante en la configuración del mundo de la configuración de nuestro propio entorno bueno tendríamos que hablar a la verdad de energía tendríamos que hablar sobre una visión histórica larga hasta hace poco más o menos 200 años hasta el año 1800 todas las sociedades se basaban en energías renovables y en actividades físicas digamos han pasado 200 años y el modelo fosilista ha imperado y eso ha tenido unas implicaciones muy grandes el modelo fosilista nos ha traído como ha dicho hay un modelo moderno industrial urbano y entre otras cuestiones también ha traído que haya aumentado muchísimo la población es decir es una anomalía histórica pero desde hace 200 años aquí lo que ha empezado a suceder podríamos decir que no tiene procedente en nuestro mundo es decir en esa historia tan larga de 200.000 años que ha recorrido desde el Homo Sapiens y se puede dibujar un dibujo similar tomando otros indicadores entre manos no solamente atendiendo a la demografía de la población sino por ejemplo la producción o la agricultura o el consumo de agua o el transporte es decir los anglosajones utilizan un poco la figura del palo de hockey es decir un mundo moderno industrial urbano y todo lo que ha sucedido en él que es totalmente anómalo porque es algo que jamás se ha visto durante toda la historia de la humanidad y este tiempo histórico solamente tiene 200 años hoy por hoy toda la energía primaria que nosotros consumimos se calcula que el 80% proviene de fuentes fósiles y un 5% proviene del uranio y se calcula que un 16% provendría solamente de energías renovables bueno tal y como decía no se entiende casi nada de lo que ha sucedido en los últimos 50 años si no se hace una referencia directa a los combustibles fósiles ya sea el petróleo el gas el carbón el gas natural porque todo ha crecido gracias a estos elementos hoy por hoy podemos sacar las cuentas que el petróleo se utiliza directamente o transversalmente en el 85% de las producciones industriales también el 90% del transporte y también casi todo ha llegado gracias a los combustibles fósiles y sería suficiente entrar a un hospital para ver que todas las cosas que hay dentro del mismo son derivados del petróleo cualquier tubo cama o medicina eso nos da la medida de hasta qué punto son centrales los combustibles fósiles hablamos sobre el concepto del pico del zenit del petróleo eso que quiere decir que una unidad de tiempo la capacidad que tenemos para extraer ya no podemos aumentarla es decir para extraer petróleo ya no podemos aumentar la capacidad que tenemos de hacerlo de esa extracción eso no significa que nos vamos a quedar sin petróleo sino que nos vamos a quedar sin petróleo abundante y barato antes hacíamos un pequeño agujerito en el suelo y extraíamos un chorro de petróleo podríamos decir con muy pocas inversiones conseguíamos mucho petróleo barato y además de muy buena calidad claro primero hemos sacado lo más fácil de extraer lo más rentable por supuesto y lo mejor para nosotros pero ahora las bolsas que quedan de petróleo parece que están en los sitios más difíciles de extraer y son de peor calidad y son las más caras de extraer por tanto durante los últimos años se ha mantenido el ritmo de extracción porque ha habido también extracciones no convencionales con el empuje del fracking o en Carvaca o en Venezuela también las actividades que se han llevado a cabo aquí hay un concepto que deberíamos manejar muy bien tanto hoy como de cara al futuro que es la tasa de retorno energético es decir cuánto invierto yo para poder extraer lo que quiero extraer y la realidad actual es que cada vez invertimos más dinero tenemos que invertir más dinero porque tenemos que acceder a sitios más difíciles de llegar y cada vez es más caro por tanto eso que extraemos y la calidad es cada vez peor por tanto la energía neta tenemos cada vez menos energía neta también estamos viendo a partir desde el año 2013 hasta ahora que están teniendo lugar procesos de desinversión muy importantes cada vez se está invirtiendo menos en la extracción del petróleo porque no es rentable y porque se están buscando otro tipo de rentabilidades en otros ámbitos la noticia de esta semana es por ejemplo que la empresa total francesa ha decidido retirarse de las vitaminosas de Canadá y por tanto no es que es importante ese dato pero que el pico del petróleo ya se dice que sucedió en diciembre del año 2018 a continuación se calcula que el del gas llegará el año 2030 el pico del gas que puede llegar o incluso antes otros análisis lo sitúan en el año 2025 la del carbón también puede venir para el año 2030 también de hecho ya ese pico si no lo hemos alcanzado ya y atravesado el pico del uranio también puede llegar en la siguiente década o las siguientes dos décadas se puede esperar que sea así por tanto para ver un poco la importancia de todo esto es fundamental ver la correlación casi milimétrica que tiene el petróleo con el crecimiento económico es decir una correlación casi milimétrica podríamos decir es decir no hay aumento del producto interior bruto sin el crecimiento es decir porque uno va de la mano de otro eso ya nos da la pista para darnos cuenta que este ámbito de la energía que nos lleva a un punto de inflexión muy importante porque la energía no es un bien común más sino que es lo que es un bien que hace posible el resto de las cosas por tanto esto nos apunta a que seguramente no podremos mantener a nuestro metabolismo socioeconómico actual y mucho menos que ese metabolismo socioeconómico es la tendencia que tiene constantemente de aumentar incluso el estallido financiero de 2008 no se puede explicar si no se hace una referencia concreta a la energía es decir en ese 2007 2008 ese máximo histórico que tuvo el barril es decir el crecimiento económico no es posible si no tenemos energía abundante y barata por tanto ¿cuál es la clave principal? que en un horizonte temporal bastante breve en términos históricos bastante rápidamente que va a llegar y va a llegar los picos y los cénits del petróleo del gas del carbón y del uranio es decir los cuatro fuentes no renovables que utiliza la humanidad y Europa se encuentra en una situación muy grave también porque depende mucho de los fósiles y porque no tiene recursos energéticos estratégicos y además esa dependencia va aumentando tal y como se ve puede ver en el gráfico desde el año 2000 hasta el año 2017 hasta 2014 se puede ver en el gráfico ha tenido un aumento de 12 puntos porcentuales por tanto desde el punto de vista ecológico desde Europa se trata de un territorio que está en un momento bastante delicado y no es casualidad que en Europa se hable tanto en este momento de la desmaterialización y del Green New Deal de este concepto no es casualidad que se hable del clima y del liderazgo climático internacional y la vocación que tiene Europa de serlo o del deseo o de la gana de las renovables es decir no es arrebato ecologista sin más sino que es una verdadera necesidad histórica la que tiene Europa porque tiene el futuro su futuro está en juego y porque no cuenta con recursos también si reparamos a Euskal Herria desde el punto de vista energético lo nuestro no es una dependencia sino que es una hiperdependencia energética a pesar de que las cifras varíen de territorio en territorio por tanto en general a pesar de que la economía cambia mucho de territorio en territorio la nuestra es una economía industrial por tanto somos muy intensivos en cuanto al consumo de energía y de materiales y también tenemos una densidad demográfica muy elevada en el País Vasco superior al 80% tenemos tasas de población urbana superior al 80% además el primer sector se ha vuelto anecdótico durante los últimos años la monocultivo de la automoción que es una característica principal también y además las cifras son estas las que se ven es decir las tasas de dependencia son terribles en Euskal Herria a mí también me gustaría hablar un poco Alicia ha mencionado también un poquito pero me gustaría hablar un poquito hablar de las renovables que serán importantes en el futuro pero también tenemos que desmitificar un poco muchas cosas en torno a las renovables es decir por una parte añadiendo el resto de las alternativas que hay pues las renovables los hidrocarburos no convencionales el nuclear los agrocombustibles todo ese mix no tiene capacidad por lo visto para poder sustituir a las fuentes fósiles y al petróleo para sustituir esa fuerza que tiene el petróleo ¿por qué? porque debajo de la tierra hemos tenido un tesoro si tenemos en cuenta las fuentes fósiles y su densidad energética su capacidad de transporte también su capacidad facilidad de poder almacenarlo siempre ha estado disponible siempre ha estado también el sol está ahí el petróleo para quemar gas pues no necesitamos han sido muy versátiles los combustibles se han utilizado para muchas cosas y además tienen un tasa de rentabilidad muy elevada es decir una tasa de retorno energética que he mencionado anteriormente que es muy elevada por tanto en este sentido ese mix no podrá sustituir esa infraestructura que nos ha dado los combustibles fósiles tan importante otro error en torno a los renovables que se mezclan los renovables con la energía dicho mejor la energía se mezcla con la electricidad pero no es lo mismo las renovables nos crean electricidad y se calcula que eso es un 16-20% del total a pesar de que hiciéramos también un intento colectivo a pesar de que todos los países nos pusiéramos de acuerdo para hacer una elección estratégica en torno a las renovables podríamos llegar al al 50% de lo que se consume hoy a cubrirlo con los renovables como mucho pero bueno hay un 70% de las renovables incluso un 75% de las renovables que no se puede electrificar por ejemplo el transporte pesado la maquinaria la aviación es decir todo lo que está en el fundamento de la globalización también el icono del crecimiento verde el coche eléctrico también se puede decir otro tanto de lo mismo el coche eléctrico tendrá tendrá cada vez más pero también otra cosa es pensar que el parque automovilístico hoy se puede se puede sustituir por el eléctrico eso materialmente es imposible tampoco tenemos litio suficiente para ello Alicia lo ha explicado muy bien y también tenemos una red eléctrica muy grande para poder cargar todos los automóviles imaginar las colas de gente que se crearían por tanto fundamentalmente las energías lo que sucede con las energías renovables es que fundamentalmente son 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 que tienen unos sistemas que no son renovables para poder captar la energía imaginar esos molinos de viento gigantes tanto para fabricar estos molinos como para transportarlos para instalarlos para poder mantenerlos y también para poder arreglarlos hace falta la intervención de la energía fósil bastante intensa y también mirando la tasa de retorno energético pues podríamos decir otro tanto esas tasas de retorno son más bajas comparando con las energías renovables por ejemplo energía fotovoltaica si inviertes uno lo que se nos dará a cambio será dos y algunos análisis dirán que se nos dará cinco que podríamos conseguir cinco como mucho pero están muy lejos de 16% que nos da el petróleo por ejemplo incluso en el caso de que no sea petróleo de buena calidad el problema de los materiales también están ahí Alice también lo ha subrayado mucho es decir una apuesta masiva por las renovables nos llevaría a como decía muy bien ella a prácticamente vaciar toda la tabla periódica para poder utilizarla para toda nuestra cacharrería todo el cobalto litio plata que necesitamos para todos nuestros aparatos también para las placas voltaicas y para todas nuestras baterías Joseba perdón te quedan tres minutos por tanto lo que nos sucede un poco con las renovables es eso que el futuro será renovable sí pero a duras penas podremos mantener el metabolismo socioeconómico actual como decía anteriormente y mucho menos toda la necesidad que tiene constante de aumentar las tecnologías serán importantes pero el problema no es la solución no es tecnológica por tanto en el futuro ¿qué es lo que viene? bueno se pueden imaginar muchísimas cosas que vendrán en el futuro se pueden imaginar escenarios muy graves o no tanto yo creo que es importante entender que que las cosas no son nada sencillas muchos de nosotros nosotros pensamos que estamos inmersos en un proceso de colapso pero eso no quiere decir que tengamos que caer en el fatalismo obligatoriamente ni mucho menos es decir se están poniendo una serie de materiales culturales a disposición nuestro pero todas esas piezas ¿cómo se van a cristalizar? es decir está por ver todavía y quizá también se plantean que el futuro que tenemos ante nosotros no tenemos por qué no sé no tenemos por qué hablar imaginar un futuro apocalíptico obligatoriamente pero sí es que vamos a un futuro de menos materiales y en menos energía y eso nos pone en un escenario muy diferente pero intentando buscar un orden social justo más equitativo para poder para que sea posible bueno casi lo voy a dejar aquí porque he terminado con mi tiempo muchas gracias excelente Joseba bien yo creo que estamos ante un reto potente es un tema interesantísimo y estamos ante un reto pero también estamos a tiempo de poder hacer las cosas bien y ahora tenemos también a Dani Maezu con nosotros que hará ese trabajo de relator de resumen con todo lo que hemos escuchado hasta ahora me imagino que no es sencillo hacer un resumen de todo lo que se ha dicho en cinco minutos pero bueno confío en tu capacidad y por eso tienes cinco minutos buenos días buenos días gracias a todo el mundo y si tienes razón la verdad es que no es nada sencillo hacer un resumen voy a procurar mencionar aquellos aspectos que pueden resultarnos más útiles también de cara a enfocar las preguntas y el debate Alicia Valero ha puesto sobre la mesa una reflexión que tiene que ver con esa emergencia climática de la que estamos hablando sin duda se trata de una emergencia pero a menudo esto se relaciona con esas emisiones de CO2 con el consumo de combustibles fósiles pero ella nos ponía sobre la mesa otro tema muy importante y es precisamente ese problema relacionado con los materiales si estamos caminando hacia una transición que creo que nadie pone en duda también tendremos que tener esta cuestión que ella nos plantea en cuenta y creo que los tres ponentes han puesto sobre la mesa ese mito de la sustitución ojo no sustituyamos este modelo consumista que se basa en los combustibles fósiles con esas fuentes que pueden ser energías renovables que no utilizan carbono es decir tengamos cuidado con ese mito de poder sustituir las fuentes que utilizamos en el modelo de desarrollo actual por fuentes de energía que no utilizan carbono también muy interesante me ha parecido lo que planteaba una y pascual por un lado el ser humano y el modelo desarrollista que tiene el ser humano sobre todo choca con esa biodiversidad y diversidad de la que él nos hablaba recalcaba estos dos términos y la importancia de cuidar esa vida que es también la biodiversidad y cuidar no solamente la vida de estos elementos que encontramos en la naturaleza sino cuidar todas las vidas para que seamos conscientes de que si no cuidamos un tipo de vidas no podremos cuidar las otras otra de las claves es la de los diferentes grados de responsabilidad ojo no caigamos en creer que para que esa transición sea posible para que pueda haber un cambio sea necesario que todos hagamos nuestra aportación al mismo nivel porque esa responsabilidad tendrá que ser compartida pero estando muy atentos a darnos cuenta de que la responsabilidad aquí no es solo individual sino que también conlleva una serie de decisiones políticas y que tenemos que saber distinguir donde están las responsabilidades y responsabilidades que por cierto no serán iguales en Europa en países más desarrollados o en eso que llamamos tercer mundo donde deben darse los cambios esto tenemos que tenerlo muy claro y por último Joseba nos ha presentado en qué situación nos encontramos en cuanto a que este modelo capitalista desarrollista ha tenido una relación con las fuentes energéticas que ha sido como una especie de fiesta desarrollista y sobre todo esas fuentes que tienen que ver con los combustibles fósiles también con el uranio están llegando a un punto en el que se están terminando o estamos llegando ya a unos picos de consumo de estas materias y por eso debemos ser conscientes de cuáles son las consecuencias de este fin de fiesta desarrollista ya puesto sobre la mesa también otra de las claves que he mencionado al principio que es el de estar atentos a ese mito de la sustitución que no caigamos en creer que podremos cambiar algunas cosas para poder seguir manteniendo nuestros niveles de consumo de tipos de transporte de consumo de niveles energéticos etcétera nos decía que tenemos que estar atentos a esto y que no podemos olvidar que los debates son globales pero que también en Euskal Herria tenemos ya una hiperdependencia hacia los combustibles fósiles apuntaba a esto también y por lo tanto a la hora de hacer esta transformación esta transición tendremos que tener esto muy en cuenta y que tenemos que tener mucho cuidado digo una vez más con esa posibilidad de sustitución y este sería mi resumen de cinco minutos de lo que se ha dicho hasta ahora y bueno creo que hay preguntas y vamos a dar paso a nuestros espectadores y espectadoras muchas gracias por tu resumen y ahora vamos a ir planteando estas preguntas Luis pregunta Alicia Valero lo siguiente ¿cómo se ha calculado esa comparación de materiales de aerogeneradores se han tenido en cuenta los procesos de producción teniendo en cuenta el desarrollo de las tierras raras y teniendo en cuenta que los paneles cada vez utilizan cada vez menos silicio entre otros estas son algunas de las cosas que planteaba Alicia sí vale esa pregunta es bueno fácil porque sé cómo hemos calculado las cosas a ver solo hemos tenido en cuenta bueno hemos hecho un estudio de las tecnologías actuales tanto de aerogeneradores como de paneles fotovoltaicos del vehículo eléctrico de lo que hay ahora y más o menos de las tendencias futuras y entonces hemos hecho unas medias ponderadas relativas simplemente al contenido de materiales que tienen ¿de acuerdo? no hemos tenido en cuenta pues los materiales que han sido necesarios para producir esos materiales así que estamos hablando incluso de un escenario optimista espero haber contestado a tu pregunta muchas gracias Alicia otra pregunta en este caso para Unai Pascual de Curuzne Basterrechea Unai has mencionado someramente esa relación entre la biodiversidad y la COVID-19 es una cuestión que estoy escuchando mucho últimamente pero no sé cuál es la relación debido a la zoonosis los virus están pasando a los seres humanos por esa pérdida de la biodiversidad me parece quizás un planteamiento muy simple no sé si lo he entendido bien y por eso pedirte que aclares qué significa ese binomio muchas gracias bueno mi respuesta será bastante intuitiva debo decir cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando también de la salud de los ecosistemas los ecosistemas tienen un funcionamiento interno complejo y la pérdida de biodiversidad o de especies afecta a esos a esos funcionamientos rompe esas cadenas con las que funcionan los ecosistemas y por lo tanto se pone en riesgo en grave riesgo la resiliencia de los ecosistemas y esto tiene también una explicación quizás más sencilla sobre todo cuando estamos hablando de zonas tropicales y subtropicales cuando se están dando esos procesos de deforestación cuando cuando estamos hablando de que son zonas con mayor biodiversidad a nivel mundial se están destruyendo procesos ecológicos por un lado pero por otro lado surge algo mucho más intuitivo y es que esa relación entre humanos y mamíferos se estrecha es decir empezamos a coexistir de forma directa de una forma no saludable estos mamíferos en lugar de poder vivir en sus ecosistemas se ven obligados a cohabitar con nosotros y esto lleva una serie de contactos físicos que propician la transmisión de sus virus estos mamíferos como nosotros tienen sus virus y lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados no estamos inmunizados ante los virus que tienen estos mamíferos y debido a ese contacto físico cada vez más estrecho se da ese salto esa transmisión desde mamíferos a humanos y algunos de esos virus se adaptan bien a nuestro cuerpo otros no y en este caso en el caso de la COVID hemos visto que bien se ha adaptado al cuerpo humano y debido al proceso de globalización en lugar de ser algo muy local se ha expandido a todo el mundo por lo tanto la biodiversidad es necesaria para proteger el funcionamiento de los ecosistemas también también para la propia supervivencia de estos mamíferos dentro de esos ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad si se da por ejemplo por una agricultura cada vez más extendida e intensiva esto repercute en ese tipo de relaciones entre mamíferos y seres humanos y hará que esto esta relación sea más estrecha y también ahí entraría la hipótesis del comercio animal es una de las hipótesis que explica y tiene muchos defensores de lo que sucedió en aquel mercado en Wuhan como el uso de un mamífero infectado para uso humano provocó la pandemia de la COVID por lo tanto por eso digo que el cuidado de la biodiversidad debe estar en el centro muchas gracias Unai y a continuación Anderichio Corría plantea una pregunta en este caso para todos los ponentes está en castellano y así la voy a plantear el transporte bienes como los ordenadores o los móviles calefacciones o ropa tuvieran una bajada drástica en su producción no fuera por un virus sino por la propia escasez de recursos naturales colapsaríamos en Euskal Herria no tenemos soberanía alimentaria y eso me preocupa Bueno esa duda que plantea es una duda muy sensata tiene mucho sentido porque efectivamente una de las consecuencias de haber traspasado esos límites biofísicos tiene que ver precisamente con esa ruptura histórica deberíamos esperar grandes movimientos de contracción y lo que nos espera es una pérdida de la complejidad nuestro orden social cultural político se va a transformar profundamente y creo que tendríamos que ir dándonos cuenta de que tendríamos que atender a modelos de vida más locales más eficientes más sencillos este es el viaje que nos toca creo que tenemos que darnos cuenta y esto lo digo manejando los datos la mejor ciencia que tenemos parece ser un proceso inevitable otra cuestión sería ese descenso energético que podría también leerse en coordenadas del espacio porque será diferente en diferentes territorios tendrá una evolución diferente pero desde luego que esos países que cuentan con esas reservas de combustibles en sus territorios precisamente o probablemente podrán mantener estos modelos más tiempo pero creo que en general debemos preocuparnos por la respuesta que vamos a dar parece que una de las cosas que nos va a llegar es esa cuestión de la hipermovilidad que ha sido una característica base de la globalización ese movimiento ese desplazamiento masivo horizontal de personas de mercancías creo que este sistema en cierto sentido ya está muy cuestionado y como bien planteaba la persona que hacía la pregunta estamos en una época histórica en la que nos estamos moviendo hacia una falta de recursos y nos preocupa porque también incluso nuestra agroindustria es muy petrodependiente y esto por supuesto suscita preocupación porque necesita de una participación masiva de combustibles fósiles para toda la producción y creo que lo que nos dibuja este futuro tiene que ver precisamente con esas estructuras que tenderán a la autosuficiencia territorios instituciones autosuficientes eso será lo que necesitaremos y esto lo vemos muy claramente desde una perspectiva alimentaria energética y creo que en ambos casos le doy la razón a la persona que plantea la pregunta en Euskal Herria en ambos casos tenemos tasas de dependencia realmente elevadas muchas gracias una y Alicia no sé si queréis responder también a esta última pregunta bueno yo puedo responder y plantear un sí hola la verdad es que es una pregunta que yo me hago todos los días y realmente también la respuesta o por lo menos el motivo de que nos estamos acercando al precipicio cada vez más y que no vamos a poder seguir con nuestro estilo de vida actual pues además de desde luego la forma en la que nos hemos ido desarrollando en estos últimos tiempos del siglo XX desde luego no ha sido la adecuada pero también tenemos que mirar cómo está aumentando la población en el 2011 éramos nació una niña en Filipinas que se llamaba Danika que era el habitante número 7.000 millones del planeta 10 años después vamos a ser 8.000 millones en el planeta y este tiempo cada vez va disminuyendo y yo me pregunto si el COVID del cual pues ha hablado Unai de la pérdida de biodiversidad y ese peligro si no es una respuesta no de digamos una conspiración de los chinos sino una conspiración del planeta a veces me lo pregunto sinceramente y es que desde luego el que sigamos aumentando la población a este ritmo desenfrenado y no solo la población sino las aspiraciones de cada uno de los individuos en cuanto a querer más y más y más choca frontalmente con los límites del planeta así que yo creo que igual que dice la película esta de la vuelta al futuro ¿no? Bring back to the future probablemente tendremos que mirar al pasado para ir hacia el futuro y replantearnos no solo los modelos digamos económicos etcétera modelos sociales sino seriamente el tema de la población parece duro hablarlo pero hay que enfrentarse al problema no podemos seguir aumentando ilimitadamente de aquí al 2050 pues vamos a ser 10.000 millones de personas y lo que comentaba Joseba del tema de la alimentación va a ser muchísimo más importante que el tema de los materiales o el tema del petróleo ¿cómo vamos a dar de comer a 10.000 millones de personas con unos rendimientos decrecientes de las superficies de cultivo y a mí esto sinceramente como madre de dos niños me preocupa y cada vez me preocupa mucho más muchas gracias Alicia creo que muchas veces hemos llegado a esta conclusión de que el planeta nos está diciendo ya es suficiente esto no sé si Unai quieres responder a la pregunta si quizás añadir un pequeño punto más Joseba ha hablado de ese escenario de Mad Max que nos cuesta imaginar y yo creo que ese escenario de Mad Max ya está sucediendo en muchos rincones del planeta solo que están lejos de aquí por eso no nos damos cuenta de que esto ya está aquí en nuestro día a día creo que el mundo estará cada vez más polarizado debido a esta necesidad de inventar un modelo transformador que sea completamente diferente y creo que cada vez tendremos muros mayores ahí tenemos la crisis o la emergencia migratoria no es coincidencia que esté sucediendo en este momento y creo que este tipo de dinámicas irán en aumento y que el mundo irá viviendo diferentes escenarios de forma simultánea donde haya escenarios de tecnofantasía en algunos lugares donde haya otras zonas donde haya escenarios tipo Mad Max y así es como yo imagino las próximas décadas así imagino yo el escenario global y en este camino para evitar injusticias y grandes conflictos estoy de acuerdo en que necesitamos una transformación en profundidad del modelo social económico y vuelvo a decir un modelo que ponga en el centro esos valores relacionales sobre los valores utilitaristas debemos reivindicar esas injusticias medioambientales allá donde nos ocupe y debemos propiciar esa transformación de políticas medioambientales y sectoriales de acuerdo aún hay cambio de modelo justicia ecológica o medioambiental serán dos de las claves que marcarán este camino que nos podrá sacar de esta situación y creo que Joseba quería añadir algo más sí creo que igual nos está quedando un tono un tanto lacrimógeno y bueno es que tenemos lo que tenemos las cosas están así pero bueno creo que también es importante destacar la idea de que las cosas no pintan bien no parecen sencillas pero también hay posibilidad de futuro tenemos horizontes futuros también por delante y quería rescatar esa idea y es que no estamos químicamente preparados para la distopía en ese sentido como decía antes se pondrán en el aire esas condiciones materiales culturales y en ese sentido nos encontraremos ante una oportunidad histórica muy importante para poder reorganizar esas piezas para plantearnos cómo queremos reorganizarlas y quizás durante años y décadas no hemos tenido un futuro tan abierto ante nosotros sabiendo que que el capitalismo puede ser mucho más salvaje que puede reconstruirse con una versión mucho más fuerte mucho más distópica esto es así y de hecho creo que con la pandemia estamos viendo que hay cada vez más desigualdades más precariedad más pobreza las desigualdades de género también han aumentado las brechas las desigualdades en el ámbito educativo incluso hemos visto procesos de militarización desde la perspectiva del control social también el extractivismo ha seguido avanzando en época de pandemia pero a la vez yo destacaría que en la organización de una sociedad poscapitalista para poder perfilar este tipo de sociedad tenemos ahora más oportunidades que nunca y la cuestión es quién va a tener más poder ahí está el juego y diría también que la sociedad vasca y en general todo el mundo tiene muy asumido que no podemos continuar como hasta ahora esto creo que está bastante integrado ya y luego está también ese elemento de esa fe ciega tecnológica de de creer que la tecnología es lo que nos va a ayudar más que la política y es cierto también que desde nuestra perspectiva veremos que muchos autores destacan una reubicación política no sólo de la economía de la vida sino también de la política esto que quiere decir que muchos tienen en mente esa transformación de los estados nación que van a debilitarse y debilitarse veremos en qué formato porque van a debilitarse porque también los estados nación son un producto que provienen de esa abundancia y de ahí viene la centralización la liberación de amplios sectores sociales para trabajos que no son fundamentales administrativos del ejército etcétera por lo tanto se está hablando por parte de muchos autores de estados locales más sencillos como entorno de futuro y en ese sentido desde esa perspectiva también parece que se puede abrir el momento de pensar en repúblicas más pequeñas más locales otros hablan de descentralización política de circuitos cortos de circuitos cortos para la producción de los diferentes servicios bien se dé una nueva creación de estados movimientos de descentralización o lo que otros comentan que es un movimiento un proceso de desestatalización iremos viendo cómo se reforzarán esos procesos de autocreación de las comunidades y como ejemplo de esto a menudo se habla de México yo creo que en México se están dando movimientos muy importantes por un lado tenemos ese estado policial esas comunidades autogeneradas muy potentes autoorganizando la sanidad la educación la seguridad también la propia agricultura y es cierto que por otro lado México también tiene todo todo ese problema tema del control que ejercen los cárteles de las drogas y esto nos podría llevar también a un escenario distópico lo que quiero decir con todo esto es que también tenemos oportunidades para construir sociedades que serán mucho más ecológicas justas y igualitarias sí me comentan que nos queda poco tiempo y que precisamente necesitamos esas respuestas ante un puzzle que se nos abre y nos permite tomar piezas para completar ese nuevo puzzle que responda a estos grandes retos y esperemos que tengamos una sociedad justa también aquí en Euskal Herria en todos los sentidos otra pregunta de Aitsiber en este caso y además de plantear su pregunta nos felicita en primer lugar felicidades a toda la organización por organizar esta interesante jornada y una pregunta también para Joseba en este caso has ofrecido esos datos de fuentes energéticos a nivel mundial puedes hablar de estos datos a nivel de Euskal Herria creo que ya he presentado algunos datos de Euskal Herria no sé si nos los podéis poner de nuevo si merece la pena ponerlos de nuevo en pantalla ahí están ahí están esos datos yo no puedo ver bien la pantalla desde aquí pero sí podemos ver que la situación es muy diferente de territorio a territorio si nos fijamos en el país vasco francés bueno en general creo que podemos ver que desde una perspectiva energética sí podemos afirmar que la situación es preocupante para los siete territorios y a mí siempre me ha resultado curioso porque llevamos ya algunos muchos años pensando en la cuestión energética y siempre nos hemos encontrado con esta con esta paradoja de encontrarnos con un territorio que está reivindicando la soberanía pero a la vez tiene tanta dependencia tanta hiperdependencia en asuntos claves para el futuro pero bueno lo que esto también nos da es un amplísimo margen de mejora así que eso es una buena noticia muy bien otra pregunta en este caso la pregunta es de John para Alicia Alicia has hablado de la cuestión alimentaria ¿qué opinas sobre el veganismo? ¿te parece que es una posible respuesta a la emergencia sanitaria teniendo en cuenta el impacto de la industria cárnica? ¿podrías decir algo más del impacto de esta industria también? sí bueno la industria cárnica es sabido que nosotros hemos hecho cálculos energéticos sobre el consumo de carne frente al consumo de vegetales y obviamente es muy superior ahora no tengo las cifras exactas pero era de varios o sea al menos un orden de magnitud superior dicho esto yo sí que estoy a favor de reducir desde luego el consumo energético pero no no me atrevo a digamos a promulgar el veganismo a todo el mundo sino un consumo de carne mucho más reducido moderado y bueno pues también tener en cuenta no solo digamos reducido el consumo de carne sino en general en toda la alimentación creo que lo ha planteado Joseba el tratar de consumir localmente porque toda digamos toda la cadena alimentaria desde que se fabrican las materias primas hasta que se fabrican los envases y nos llega hasta los supermercados el consumo energético y de recursos es brutal así que tenemos que ir hacia esa digamos esos consumos locales y en cuanto a la carne pues reducir el consumo de carne desde luego muchas gracias Alicia y vamos a plantear ya la última pregunta que es de Aitor y para los tres ponentes la plantea en castellano así que yo también la leeré en castellano este asunto y los fondos europeos adelante Joseba sí bueno íbamos a hablar muchísimo sobre el hidrógeno últimamente y quizás más aquí en Euskal Herria que en otros sitios ahí tenemos a Petronor con una nueva apuesta a favor del hidrógeno y en el puerto de Bilbao quiere abrir una planta de hidrógeno y ahí está haciendo su postulado con ese fondo europeo Next Generation para poder obtener fondos y parece que es un candidato muy importante se trata de una apuesta que se hace como país y que tiene que ver con con esta venta Petronor en este sentido tiene un gran problema en cuanto a la época de la de la época posterior a los combustibles fósiles y la desfosilización y también es normal que se esté mostrando preocupación también desde gobierno vasco porque Petronor hace una importantísima contribución a las arcas públicas si nos fijamos en los datos creo que el 6% de lo percibido en 2019 proviene de Petronor porque no solamente llega a la diputación foral de Vizcaya llega también al resto de diputaciones y sobre esta cuestión hay también una tendencia a dar mucho bombo a este tipo de actividades hacer grandes acciones de venta y de por sí se trata de una fase experimental y yo pienso que quizás podría estar listo para 2024 pero el hidrógeno de por sí es un excelente combustible y en ese sentido se combina con el oxígeno y nos brinda la posibilidad de crear múltiples combinaciones sabemos que es una molécula muy pequeña que necesitamos envases muy fuertes muy potentes para que no escape esta molécula es un gas que se expande mucho y por eso tenemos que tenerlo en recipientes pequeños con altas presiones en bajas temperaturas y esto conlleva un alto consumo energético y además este hidrógeno hay que producirlo también y a día de hoy se está produciendo con el gas natural esto que quiere decir bueno pues que en fin estamos hablando de que ya está a punto de llegar ese pico del gas natural se puede producir también con agua mediante energía solar con un proceso técnico llamado electrolisis y esto también implica una alta inversión por lo tanto parece que controlamos la tecnología pero los problemas técnicos son elevados no parece que va a ser una fuente energética que vaya a estar disponible en un corto plazo al menos no tan rápido como nos dan a entender de acuerdo una y Alicia no sé si queréis responder a esta pregunta una y sí ahora sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo comentado por Joseba técnicamente parece que es una tecnología que se va a desarrollar que hay muchas inversiones destinadas a esta desarrollo de la tecnología ha hablado de los riesgos hay otro riesgo que tenemos que tener en cuenta y es que si hablamos del hidrógeno verde si queremos utilizar las energías renovables a través de ese proceso de electrolisis para conseguir el electrolisis y para garantizarlo entonces se necesitan muchas cantidades de agua para ello y esos sectores seguramente no estarán en nuestro entorno es decir si hay que crear muchísima electricidad para las obras hidráulicas eso seguramente estará en el sur global en África y existe el riesgo de que surjan nuevos modos de colonización de esos territorios y Joseba antes ya ha mencionado un poquito de pasada que esto es en una manera una nueva relación de poder una nueva dinámica de relación de poder que va a surgir a tenor de todo esto y el riesgo es que hace un siglo y pico pues en el siglo XIX hubo un otro proceso de colonización como tuvo lugar hace un siglo y medio y caer en esa rueda una y otra vez en ese círculo vicioso es decir y para ello yo creo que van a tener un lugar se van a crear fortalezas en ello pero yo creo que hay que tener en cuenta que la emergencia climática no es solamente local sino que es global y que hay que tratarla de manera global en este sentido y un pequeño otro punto que quiero añadir porque el debate la investigación dice que quizá habla de la producción cárnica habla que quizá la producción de los productos cárnicos dónde y cómo tiene que llevar a cabo ese debate está teniendo lugar últimamente es muy interesante hay un cultivo también que es necesario para la salud de los ecosistemas por tanto todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta no es solamente el carbono lo que tenemos que tener en cuenta o una tecnología o una técnica de producción sino cómo se inserta eso en la naturaleza y cómo se inserta en la sociedad y yo creo que esto es un punto de vista extenso que necesitamos porque si no tenemos un punto de vista extenso siempre tenemos una visión muy sectorial y demasiado limitada en mi opinión por tanto yo creo que tenemos que abrir el prisma tenemos que extenderlo la ecología la salud la sociedad el clima todo todo está interconectado ya sabemos que está así y todos esos ejes todos esos vértices hay que analizarlos en profundidad no ir sector por sector y de manera definida y partiendo de lugares limitados sí gracias un hay Alicia no sé si quiere responder a esta pregunta sí ahí está ahí Alicia si quiere responder sí bueno muy rápidamente un dato os puedo dar en Huesca tenemos una fundación del hidrógeno y allí hay una hidrogenera y podemos bueno yo no participo en esa fundación del hidrógeno pero sé algunos datos producen hidrógeno a partir de unos paneles fotovoltaicos bueno pues para producir una carga de pues de un por ejemplo de una camioneta comercial se necesita un día entero de producción fotovoltaica no quiere decir que la tecnología va a ir mejorando pero todavía estamos muy lejos de ir hacia digamos hacia una tecnología limpia basada en el hidrógeno y creo que bueno pues habrá que investigar en muchos ámbitos pero parece que la electrificación directa pues pues se está ganando la batalla si bien cuando se hablaba del hidrógeno hace cuando yo empecé en la universidad pues hace más de 15 años parecía que había un boom ese boom o esa digamos bolsa poco a poco fue desinflándose y ahora parece que vuelva a entrar por Japón etcétera yo por los datos que tengo todavía estamos muy lejos de ir hacia la tecnología del hidrógeno al menos en movilidad si bien en digamos en aplicaciones estacionarias pues puede con pilas de combustible puede que sea una tecnología viable gracias Alicia muy interesante tu aportación lo que acabas de apuntar y bueno estamos llegando al final del primer panel de este congreso para mí ha sido un verdadero placer contar con estas personas compartir con estas personas este primer panel me parece que son unas personas gigantes y quiero agradecerles toda su aportación Joseba Azcárraga Dani Maestu Unai Pascual y Alicia Valero muchas gracias a todas estas personas porque para transformar es indispensable aprender y ver y en esta sesión yo creo que hemos aprendido mucho yo por lo menos para mí ha cumplido todas mis expectativas han superado en realidad y espero que todas las personas que estén viéndonos desde casa se hayan superado también sus expectativas sin más ahora vamos a tomarnos un pequeño receso y el segundo panel tratará sobre el título es más allá del clima inestabilidad general y crisis civilizatoria un panel también muy interesante que va a comenzar a las 12 y cuarto ahora un pequeño descanso para un poco un poco reflexionar sobre todo lo escuchado y gracias a todos y todas los que estáis ahí ánimo y entre todos lo lograremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!